Ahí en la 14, 14. Your luggage, 14. Su comportamiento es similar al de algunos viajeros que intentan cruzar la frontera con mercancía ilegal o de contrabando. Vienen por países de la Unión Europea haciendo tránsito, tienen las tarjetas de embarque o las pegatinas de la facturación de las maletas y nos dicen que no tienen. Pero por mucho que niegue que son suyas, dos maletas a su nombre caerán en una de estas cintas. Y a ver qué nos cuenta cuando le digamos que esas maletas son suyas y que la etiqueta viene a nombre de él. El principal error del pasajero fue suponer que tendría más posibilidades de evitar un control policial haciendo tránsito en un país de la Unión Europea antes de intentar entrar en España. Lo que ellos piensan es que nosotros solamente vamos a mirar a los vuelos directos. Y se ha equivocado de cabo a rabo. Nosotros lo miramos todo. Vamos a abrirlo porque es una cantidad muy grande. Los cangrejos que un pasajero trae desde Ecuador como único equipaje van a ser sometidos al escrutinio de los expertos en el Convenio Internacional sobre Especies Amenazadas. Puede ser una especie protegida. Y estaría usted cometiendo un delito. Esta clase de cangrejo la comemos pero no sabemos el nombre científico o lo que sea. Ya le llamamos cangrejo y ya está. Huele muy fuerte. Se nota que se ha roto totalmente la cadena de frío. No trae nada de ropa ni nada. Yo trabajo aquí. ¿Y qué ha ido? Para guiar a mi. ¿Ha ido nada más que para buscar cangrejos? A ver, mi familia está allá. Mi familia vive allá. Pero no ha traído ni siquiera un neceser de aseo personal. A veces traigo conchas, a veces... Si no que ahora no había conchas. Pues los mismos que tiene por arriba los tiene por abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y nos mandamos fotos que tienen que ver de la especie que es. Hemos hecho algunas fotos para poder enviarlas a los veterinarios de CITES para que nos puedan decir si es una especie que esté protegida por el Convenio Internacional CITES. O es una especie de cangrejo común que podría traer y, en principio, llevarse o no, dependiendo de cómo vengan conservados. Desde luego, en este caso, no. Estos cangrejos llevan veintitantas horas dando vueltas entre un aeropuerto y otro, facturaciones, vueltas, pérdidas de presión con el avión. En mi país no me lo dejaran sacar. Si nos pasan por el escáner y ellos lo ven y dicen, ah, es cangrejo y sabe que soy ecuatoriano. Pero que no sabemos las medidas de seguridad que ha pasado usted en Ecuador. Yo tengo que hacerle las medidas de seguridad aquí, como si usted no las hubiera pasado. Esto tiene un sabor especial. Por eso les traigo. Ustedes, los españoles, quizás vayan a otros países y, pues, no le sepan a nada. Si no se pudiera sacar el aceite de oliva, se lo llevaran escondido. Solo que, para empezar, el aceite seguro que no es una especie protegida. Vamos a esperar a ver qué nos dicen los veterinarios del CITES y ahora le decimos algo. Pero, en principio, esto no se lo puede llevar.